No pude resistir de escribir un comentario debajo de este video de Atres Media Lanza Crea Cultura. Esta ley perversa de la propiedad intelectual no crea cultura sino inhibe la innovación. Derechos de autores. Copyright debería llamarse Copy Prohibition porque para más del 99% es una prohibición. Solo para menos de 1% es un derecho. Esto me afecta especialmente porque desde muchos años quiero ser creativa pero me siento inhibida para trabajar, viviendo siempre con miedo de infracción del, entre comillas, derecho de autor. De hecho, he hecho varios videos para explicar esa tragedia. Este video con traducción del inglés y alemán. Vanos Enigma número 13. Entra simplemente en YouTube. Vanos Enigma y lo encuentras. Lo siento pero voto no me gusta. No es que sea mal hecho sino que es una gran perversidad. Y los elementos básicos de la creatividad son copiar, transformar y combinar. Si quieres hacer Remix. 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 tweets relacionado con Crea Cultura, el hashtag Crea Cultura Ahí más tarde he escrito un comentario pero voy a voy a ir por su sesión A uno le he contestado no es solo verlo gratis sino nos inhiben de crear remix debería llamarse prohibición y no derechos de autores y luego uno ha puesto un video y he contestado este video está bien pero mucha gente incluyendo este produce videos y son a favor de la libertad pero no usan Creative Commons me refiero a este video bueno en realidad es quien hizo el video puso el video es en inglés así que primero escribí en inglés y luego en español hay mucha gente que produce videos y son a favor de la libertad pero no usan Creative Commons pero parece que tengo que crear más imágenes como en este video vamos a enigma número 18 para que presten atención es que lo que pasa es que este es un link y no al lugar del link aparece el título a continuación voy a pegar algunos videos con traducción al inglés y alemán sobre este tema de la propiedad intelectual y la 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 y a la 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 la